¡Gracias por ver el video! Un lenguaje que sí, se entiende y se explica, pero supongo que el telespectador lo que quiere al final saber es, a esta hora, si hay algún dato más que permita, es decir, si la Copa Sobal finalmente, por fechas 16-17 de diciembre, recalará en Irún. La institución que se ha propagado, que ha trabajado en este sentido ha sido el Ayuntamiento de Irún y no es de ahora. Por favor, Zaval está enfrascado en ese apartado y le vamos a preguntar directamente y mañana creo que en la trastienda también lo hará Sergio Páez, con asuntos y argumentos importantes, por ejemplo, desde Rodrigo Salinas, con Mario Hernández, todo el equipo y las novedades previas al partido frente al... Además, el próximo viernes hará mención de todo ello, pero ahora mismo vamos a saber cuál es la cuestión a ese nivel y cómo estamos. Borja Olazábal, concejal de deportes del Ayuntamiento de Irún, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, comunicado de Asobal en la jornada de ayer, hoy comunicado de la Federación Española de Balomano. En estos momentos, ¿qué podemos decir en torno a la posible celebración de la Copa Asobal de esta edición en Irún? Bueno, desde el Ayuntamiento de Irún lo que queremos dejar claro es que desde hace ya un tiempo, como comentabas, hemos tenido un único propósito, que es organizar en Artalecu, en la ciudad, un campeonato de balomano del más alto nivel. En este caso, se puso sobre la mesa la opción de organizar la Copa Asobal de este año y nosotros, lógicamente, recogimos ese guante y nos pusimos manos a la obra. A partir de ahí, como todo aficionado que sigue el mundo del balomano sabe, se está dando una disputa entre la Asobal y la Federación Española de Balomano. Lo sabido en las últimas horas es que la Asobal renunció a organizar la Copa Asobal porque la Federación Española de Balomano estima que la organización de este campeonato le compete a la propia federación. En este caso, nosotros no tenemos nada que decir en esa disputa, lógicamente, no tomamos parte, no nos ponemos de un lado ni de otro, simplemente constatamos el interés de la ciudad de poder organizar un campeonato de este nivel. Sabido ya que la Asobal no va a organizar este campeonato, no va a organizar la Copa Asobal, extraemos del comunicado que ha emitido la Federación Española de Balomano, que es la federación a la que le compete organizar esta competición, que las fechas están establecidas y ahora nosotros estamos a la espera de saber si finalmente se disputa o no esa competición y de saber si en caso de que se dispute se puede disputar en Irún. Nosotros, como he comentado al principio, tenemos un único interés y es organizar o que esta competición se dispute en el Polideportivo Artalecu de Irún, que la dispute el Bidasoa y que podamos vivir una gran fiesta del Balomano. Y en eso vamos a seguir trabajando. Lógicamente, la ilusión de esta concejalía, de este área de deportes del Ayuntamiento y del propio Ayuntamiento, es que podamos tener una competición de este tipo, así que vamos a seguir insistiendo en esa dirección. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera y, como decía al principio, nosotros no nos vamos a meter en ningún tipo de debate sobre a quién le corresponde organizar o no esta competición. Por lo leído en los últimos comunicados, tanto la Sobal, que renuncia, como la Federación Española de Balomano, que hace suya la competición, entendemos que es la Federación Española la que la va a organizar y, en ese caso, si la Federación Española de Balomano quiere organizar la competición en Irún, lógicamente abriremos las puertas de Artalecu para poder tener una competición de tan alto nivel como esta Copa Sobal. Así que toca esperar a las próximas horas, próximos días, para saber cómo se dirime este asunto, pero insisto, el único interés del Ayuntamiento de Irún es poder tener una gran competición de Balomano Artalecu de cara a las Navidades, que la afición disfrute, que el Evidasoa pueda jugar como local y siempre nos vamos a mantener lejos de cualquier polémica porque nuestra relación tanto con el ente federativo como con la Sobal es francamente buena. Entiendo, por lo tanto, que el canal está abierto con la Federación Española, por lo que dices. Las conversaciones tanto con la Sobal como con la Federación han sido constantes desde el mismo día en el que sale el nombre de Irún como ciudad para albergar la Copa Sobal. Así que, como digo, desde ese primer día que Irún sale a la palestra, que el nombre de Irún sale a la palestra, la federación ya se pone en contacto con nosotros y, lógicamente, y no solo es de ahora, nosotros tenemos una comunicación muy fluida también con la Federación Española de Balomano. Gracias por atendernos, Borja Olazaba, a estas horas. Mañana en la trascienda tendremos una última hora y el viernes, bueno, según vayan sucediendo todos estos acontecimientos. Gracias por estar con nosotros y ponernos todos estos detalles sobre el tapete. Un abrazo, buenas tardes. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues ahí era la información inicial. Borja Olazaba, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Irún. Estamos hablando de Balomano en primer término, de la posibilidad de organizar esa Copa Sobal 16-17 de diciembre. Y, bueno, pues el camino parece abierto y, bueno, habrá que desbrozar seguramente diferentes aspectos. En estas organizaciones nadie, y lo sabe todo el mundo, nadie pretende que todo sea un camino de rosas, sino que siempre hay espinas y habrá que desbrozar las mismas para que Irún se encuentre de bruces con la Copa Sobal, que tiene una garantía de éxito de público, al menos en un pabellón como el de Arzaleco. Pero, bueno, mañana más información en esta también edición de la trascienda que llevaremos en directo. Ahora hablamos de fútbol. Está con nosotros, como les anunciamos ayer, el presidente de la Federación, Guipuzcuana, Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Saldeón. Saldeón, te anunciábamos ayer, nos dedicamos un poco a explicar las claves de la situación de la Real Unión y su colaboración, el acuerdo de colaboración con el Aston Villa, del que hablaremos también dentro de unos minutos, porque la representación de la Real Unión Club, Sociedad Anónima Deportiva, estuvo con la representación de la Federación Guipuzcuana de Fútbol y, bueno, en ella se abordaron diferentes cuestiones. Pero, de entrada, quiero saber cómo está la salud en estos momentos del fútbol guipuzcuano, en términos generales. Pues, muy bien. Sin duda alguna, además, y sin necesidad de, bueno, de extendernos. Creo que estamos, hemos iniciado la temporada con absoluta normalidad, con unas cifras de licencias ligeramente superior, a pesar del descenso de la natalidad en nuestro territorio. Además, con la grandísima noticia de que en chicas el incremento ha sido el 9%, que es espectacular. Hay que recordar que seguimos siendo el territorio de referencia en todo el estado, en fútbol femenino. Cada 100 licencias en fútbol, 20 son chicas. La media del estado no llega siquiera al 8%. Nuestra operación es con mucho la primera. En entrenadores hemos tenido también un incremento importantísimo en cuanto a los títulos para acreditar la formación adecuada para entrenar. En entrenadoras también el incremento ha sido espectacular. Estamos hablando de cuadruplicar o quintuplicar los títulos de entrenadoras que teníamos hasta ahora. Y bueno, pues al ecosistema en general nos hace falta aumentar un poco la plantilla de árbitros, que se animen las chicas a arbitrar también. Y en el aspecto directivo, pues las mujeres también van asumiendo nuevos retos y cada vez tenemos más directivas en los clubes. Bueno, yo creo que en general las competiciones, las nuevas competiciones, las nuevas categorías que inauguramos el pasado año han sido exitosas. El introducir una tercera categoría, una categoría preferente en cadete y en juvenil, ha llevado a que se igualen los grupos y a que haya menos desequilibrios en alguna de esas categorías. Nuestros equipos, la división de honor regional, tanto en chicos como en chicas, tiene un nivel más que aceptable. Nuestros equipos profesionales son modelo en muchísimas cosas y yo creo que estamos en un muy buen momento en general. En la tercera ref tenemos muchos equipos además competitivos de aquella preferente, de aquella división regional. Tenemos unos cuantos, el Beasain, que está de líder, el Turin, el Pasaya, la Ñorga, el Agulana, que vuelve a estar en posición de promoción. Bueno, tengo esperanza de que un par de equipos guipuzcoanos disputen el play-off este año. Sí, 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 en ese aspecto... Y a ser posible, vamos a ver si alguno de ellos sube a segunda red. Creo que ese es un poco el hueco a nivel de las categorías altas que nos falta. Tenemos a la Real Sociedad C, pero creo que ahí hay un hueco que tiene que ocupar algún club que no venga de una estructura profesional. Hablabas del fútbol femenino, pero es que claro, el caldo de cultivo, la raíz de alguna manera del fútbol femenino, está en Guipúzcoa, de alguna manera. Quiero decir, Añorga en su momento, Yarzún, y te podría dar nombres propios, pero bueno, todo eso se tiene que notar también y el trabajo que se está haciendo. Sí, absolutamente. Venimos de donde venimos, tenemos una historia que ayuda. En un territorio con 715.000 habitantes, hemos tenido cuatro campeones, cuatro campeonas, cuatro equipos de campeonas. Añorga, el Ollartún, la Real Sociedad, y hay gente que se olvida, pero Ibarra también ganó una supercopa de España. No hay nadie que tenga esto. No hay nadie que tenga con tan pocos habitantes. Tenemos dos de 16 equipos de la élite del Estado. La Real Sociedad y al Eibar en primera categoría. En tercera seguimos teniendo a Añorga, al Ollartún, al Tolosa, al Eibar B. En fútbol jugado por mujeres estamos en situación absolutamente referente y en absoluto privilegio. Hablando del fútbol guipuzcuano, de la salud del fútbol guipuzcuano, y hay dos referencias importantes, hemos conocido históricamente Eibar, el Eibar que puede volver a la primera división. Estabas hablando de dos equipos en primera, en la categoría femenina, pero es que hemos tenido también dos equipos guipuzcuanos en primera división. El Eibar que puede otra vez estar ahí, a no ser que haya otro personazo, que esa es otra historia, pero ese es el deporte. Y la Real Sociedad. Eibar con una ciudad deportiva en el planteamiento y en el horizonte, muy importante para el fútbol de la zona oeste. Y la Real Sociedad, que el otro día, luego hablamos del presupuesto de la Real. Por eso digo por las cifras, porque hay una comparativa. Y la Real en esta zona más al este, que claro, no vamos a negar ahora el valor histórico que tiene. Vamos a hablar de dos baluartes muy importantes de nuestro territorio, que tienen sus limitaciones geográficas. Sí, pero en este caso la referencia histórica es clara, son clubes históricos, pero yo creo que aquí es más importante el presente y el futuro de estos clubes. Podemos ir hacia atrás en el tiempo, pero cuando nos causa, nos tiene que causar orgullo a las personas de equipos que estamos en este deporte, es cuando vemos el presente y lo que intuimos para el futuro. La Real Sociedad es un referente en todo en este momento, en modelo de juego, en gestión, en organización. Yo creo que el fenómeno Meiji en Kipuzkoa está siendo estudiado en todos los sitios. Seguimos, a veces nos flagelamos diciendo que hay muchos jugadores que no son de la cantera. El otro día la Real Sociedad juega un partido de Champions, nada más y nada menos, con siete canteranos en el once inicial. Esto es que no hay nadie que lo haga y además hace el partido que hizo. Entonces, creo que estamos en buena línea. La Real, sin duda, es el buque insignia en este momento. Como os comentaba, también es una referencia del fútbol masculino. Y tenemos que aprovecharnos de esa ola porque hay mucho a aprovechar. Nuestros técnicos, nuestros futbolistas y nuestras futbolistas también tienen un activo personal que se llevan absolutamente. Que se llevan, la manera de ser futbolista guipuzcuano imprime ese carácter. Pero además ya tiene, digamos, el punto de marketing que siempre nos ha faltado en Guipuzcuano. Hacemos muchísimas cosas y somos incapaces de venderlas. Yo creo que ahora además tenemos esa capacidad de sacarlo al exterior. Y hay artículos en muchísimas revistas especializadas, muchísimos medios, sobre todo el mundo anglosajón, pues hablando del milagro del fútbol guipuzcuano o de los entrenadores que ha llevado el fútbol guipuzcuano a la Premier. Tenemos campeonas del mundo. La gente se olvida que en la última convocatoria a Monse Tomé para la selección española, de 23 jugadoras, 3 son guipuzcoanas. El NLT, Irene Paredes y Amayur Sarregui. 3 de 23. No nos tocaría tener ninguna en esos porcentajes. Somos el 1,4% de la población estatal. Y en la categoría masculina solo 5 de 23. Y nos tocaría tener medio. Pero nos van a decir que Ramiro es navarro y los normales está más allá, nacido más allá del Vidalsova. Pero bueno, al final las estructuras están formadas aquí y todo eso. Que el fútbol vasco tenga 8 internacionales en esta convocatoria deja clara una manera de hacer las cosas, una manera de mirar la cantera. Y por eso digo que el proyecto de Real Sociedad, como el proyecto de Eibar, tenemos que fijarnos en el presente y sobre todo intuir que se puede mantener en el futuro. Estamos hablando de la Real Sociedad y hablaba yo de la comparativa de la Real Sociedad, porque va a presentar un presupuesto en el curso del próximo día 14, una cuenta activista superior a los 150 millones de euros. Y decía, yo estos días he presentado los presupuestos del Ayuntamiento de Irún, y estaban en 100 millones. O sea, 102 y 99, bueno, hacían 102 millones de euros. La Real Sociedad tiene el presupuesto que tiene un ayuntamiento como el de Irún, que son 63.000 habitantes, tiene el presupuesto que tiene. El impacto que tiene en estos momentos la Real Sociedad como estructura. Sí, cuando uno mira los datos macroeconómicos del fútbol, en España el fútbol representa el 1,4% del Producto Interior Bruto. Es una cifra escandalosa. Escandalosa. Hay sectores muy potentes que no llegan a esto. A nivel de nuestro territorio, evidentemente, son presupuestos de equipos hechos, diseñados, para tener una estructura muy profesionalizada, con miras a estar todos los años en Europa. Luego, el juego, el balón, nos pone donde tengamos que estar, pero la estructura es de equipo grande. Y bueno, hacia eso hemos ido. Tenemos un estadio de 40.000 personas, a donde asisten regularmente 35.000 o 36.000 personas, quizá algunos socios que, bueno, prefieren quedarse en casa o que no pueden ir, pero es un estadio moderno, que va a poder albergar el Mundial, sin duda alguna, si hay mínima justicia en la adjudicación de las sedes, que esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. Otra cuestión y quizá más treca de lo que pensamos del territorio. Samamés, Anueta, Real Arena en este caso, en estos momentos, bueno, yo creo que son compatibles, pero bueno, hay que ver cómo se decide y quién decide este tipo de cuestiones. No sé si tienes algún dato. No tengo ningún dato, pero en las relaciones y las reuniones que mantenemos en la Federación Española, que las tenemos muy buenas institucionalmente, a pesar de las cosas que han pasado y donde fuimos bastante críticos, o muy críticos con todo lo que pasó, muy críticos, como lo sabéis, pero bueno. Desde el primer momento, además. Bueno, más que críticos, haciendo valer una opinión. Yo creo que... Porque a veces se asocia la crítica a algo negativo. No, no. En este caso, un estado de opinión de la Federación Guzcoana de Pútbol muy claro. Coherentes con nuestra manera de hacer y honestos también con la Federación Española. Pero volviendo, para no perder el hilo, yo creo que Guipúzcoa se merece el Mundial y alguien nos tendrá que demostrar que hay diez mejores opciones. No nos puede descartar la cercanía de Bilbao. Eso sería absolutamente injusto y si buscamos que el fútbol como la vida, la meritocracia, sea la que nos dé los premios que nos merecemos cada uno, creo que nadie puede negar que nosotros tenemos un proyecto para mañana. No tenemos una maqueta de estadio, no tenemos un aval de no sé qué ayuntamiento, no sé comunidad, un visado por arquitectos y demás. No tenemos un estadio que mañana podría acoger un partido mundial. Ya sabes, en cualquier caso, que la política históricamente ha planteado lo del café para todos, pero que históricamente se ha demostrado que el café para todos no siempre ha sido bueno, porque a otros, pues a algunos les gusta, no les gusta el café, les gusta el té y que a algunos les conviene más pues otro tipo de bebida o la manzanilla. El café tiene que ser para ti, para el que tiene que ser. Y en estos momentos, la real, bueno, y Guipúzcoa merece un café. Un territorio que puede presentar una candidatura con la ayuda también de Irún y la ayuda de Eibar y la ayuda de Navarra, no lo olvidemos, una candidatura orientada hacia Iparralde y hacia Francia y al Atlántico, una candidatura francesada, una ciudad y un territorio que acogen el Cinemaldi, el Yasaldi, el top 14 del rugby francés, no puede quedar fuera. No hay una razón coherente que nos lleve a decir que Donostia y que Guipúzcoa tienen que dar fuera al mundial. Yo recuerdo cuando se estaba guipuzcoanizando en la época de en gloria este Luis Dandía que fue uno de los impulsores a través entonces de su medio y de una revista que era Kirolak, siempre existía la Real Sociedad de Guipúzcoa, la Real Sociedad de Guipúzcoa, no tenéis que mirar al ombligo y tenía toda la razón y luego eso se tradujo en la guipuzcoanización. Yo sé que hay cosas que hay que mejorar, que hay que mejorar, evidentemente, pero esa pata de la Real Sociedad de Evaluarte está ahí, firme, pero tú que eres de cerca y que has vivido momentos de gloria con la Sociedad Deportiva de Ibar, el día del ascenso contra Lemona, creo que estabas en aquel campo, yo estaba en aquel campo, era el comienzo de una nueva era de Ibar y creo que Ibar es un ejemplo y un modelo también a seguir a ese nivel y ahí nos vamos al oeste. Sí, y es un modelo completamente distinto, pero muy válido, distinto, porque no puede ser de otra manera, pero absolutamente válido y es algo de lo que los habitantes de Iquipuzcoa tenemos que estar orgullosos. A veces caemos un poco en ese error de buscar derbis y buscar fobias que entre nosotros nunca han existido. es que hay muy pocos que pueden presumir de lo que tenemos en el fútbol. Este año Ibar y Real Sociedad tienen equipos en primera división femenina. Por un minuto en Alcorcón y por una crisis los últimos ocho partidos, fútbol, no hemos celebrado un ascenso que se nos ha ido dos veces entre las manos, pero tenemos que ser conscientes de que tener un equipo mirando a Europa como la Real Sociedad y un equipo estable en primera división como el Ibar con un modelo que es perfectamente compatible, que esto es muy importante que la gente lo vea, que es perfectamente compatible con el de la Real, seríamos la absoluta referencia en el fútbol del Estado, también en el mundo profesional, que es un poco el paso que nos hace falta para presentar nuestras credenciales. Y viene bien para la economía guipuzcoana, viene bien para la afición, los derbis, ojalá fueran Ibar, Real Sociedad, Real Sociedad de Ibar, y entonces sí que podríamos mirar a otros territorios, incluso a los vecinos, diciendo esto solo lo tenemos nosotros, yo creo que no hay, y como federación evidentemente, pues sería un orgullo y la misma manera de sacar pecho a la guipuzcoana que tenemos cuando vamos a Madrid y hablamos de la Liga F femenina, pues ojalá pudiéramos hacerlo con la Liga profesional de chicos. ¿Me permites que te hable del equipo más laureado de Guipuzco? Bueno, hay suele haber alguna duda, pero bueno, en copas del rey, en copas, no sé si sabía, copas, copas, y otros méritos, es la Real Unión, sí. Pero uno me dirá, no, porque la Real la Supercopa, bueno, vamos a ver, un equipo muy laureado como el Real Unión que descendió de segunda división, vivió un momento muy difícil, al final Unai Emery fue el encargado, la familia Emery de adquirir el club, en este sentido, y cuesta, la primera federación cuesta, cuesta arrancar, porque es una categoría, un modelo un poco extraño, por cierto, por cierto, la antigua segunda B, fundada, entre todos, por el Real Unión, en 1970, en la 76, 77, se generó y 77, 78. Con un solo grupo. Con dos grupos, era una diagonal, era una diagonal. Bien, pero en cualquier caso, en Real Unión, al que recibíais el otro día para tener información de su asociación, de su acuerdo con el Aston Villa, ¿cómo habéis recibido esa información? ¿En qué claves? ¿Cómo situáis esa operación? Que quizá en Ipuzco, en el territorio ipuzcoano, no existe esa cultura de expansión estratégica. Bueno, primero, me gustaría aprovechar para agradecer al Real Unión y en concreto a su presidente, a Igor Emery, la diferencia, porque tampoco tenía por qué informarnos, pero llamarnos desde el primer momento para decir que había unas conversaciones con el Aston Villa. A partir de ahí, nosotros somos muy respetuosos con el club, esperamos que emitan en su momento la información que ellos consideren oportuna a través de los pertinentes comunicados y no podemos hacer ningún posicionamiento, primero, porque no tenemos los datos definitivos, no sabemos cómo se va a plasmar eso y porque para nosotros, evidentemente, somos una federación, es una sociedad de manera deportiva, es un club, digamos, de capital y estas operaciones tarde o temprano acaban llegando en el mundo del fútbol. Entonces, para empezar, el mensaje es de tranquilidad, esto va a ser normal. Bueno, ya te adelanto que el accionariado se va a mantener en la mayoría de capital la familia Emery. Eso siempre es incuestionable. De confirmarse, eso es una buena noticia. Te lo podemos confirmar en esta casa. Es una buena noticia porque evidentemente lo que buscamos es que haya un sentimiento de pertenencia de la propiedad. La parte que más nos puede interesar como federación, como aglutinadores de todo el fútbol dipuzcoano, es que es el tratamiento del fútbol aficionado, del fútbol formación o de la cantera, hablando de un modo más popular. Mi opinión personal es que no va a haber un cambio importante a corto o medio plazo. Yo no veo organizándose, no creo que se organicen charters desde Ondarrivi hasta Birmingham, Birmingham es el last time, con niños o con niñas. Creo que el espíritu no es ese, por eso creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, son negociaciones digamos de capital, la gente que venimos del mundo de la empresa la podemos entender mejor y no pensamos que haya un cambio importante. Para nosotros la filosofía nuestra desde siempre, desde que decidimos presentar nuestro proyecto es que el talento guipuzcoano nos gustaría que se quedara en Guipuzcoa. Como queremos que los mejores ingenieros o las mejores abogadas estén aquí. Tenemos algunos ingenieros del fútbol que están en la Premier, por cierto. Sí, sí, pero porque evidentemente no había sitios para todos en casa y porque exportar talento es bueno cuando tienes excedente de talento. Y en Alemania. Exacto, exacto. Moxiavi Alonso, ¿no? Pero es que ahí tenemos un excedente de talento. Lo que ocurre es que para nuestros jugadores del futuro, para la Real, para el Unión, para el Eibar, para ese proyecto de segunda red que ojalá consolide el Beasain, el Lagunona, quien fuere, para ese proyecto necesitamos a los mejores jugadores. Si alguno se escapa por arriba porque es tan bueno, evidentemente va a acabar en el Barcelona, en el Real Madrid o en la Premier o en el Bayern de Múnich. Pero necesitamos cubrir esas plazas con nuestro talento. A nosotros, a mí al menos, lo que me preocupa es eso, ¿no? A partir de ahí, cada padre, cada madre, cada familia va decidiendo lo que hacen sus hijos, ¿no? Entonces, lo que me puede preocupar del nuevo cambio en el Real Unión es cómo afecte al fútbol base y no veo un cambio importante ahí y no veo nada que choque con nuestro ideario tampoco. Para ir terminando, mira, el otro día nos encontramos en Barcelona con Íñigo Arteaga. Digo, que hay tantos dibujuanos en... Profesor de nuestra escuela. Sí, sí, tantos entrenadores, en este caso, Íñigo, en esa fase de porteros, por ejemplo, tenemos un extraordinario entrenador en el EUN, que es Ricardo Costa, por ejemplo, y se saludaron y dicen, no queda nadie de mi época, es decir, es lógico, y en llegar al Club Deportivo Español, salían con destino a Huesca, no digo como referencia. Quería terminar ya, habéis visto unos episodios violentos en las últimas horas, decir que, como presidente de la Federación, me gustaría que hicieras un llamamiento, pues primero a la calma y que eso se va a atajar, evidentemente. Y nosotros, para empezar, presentamos el otro día un proyecto con Diputación la pasada semana donde vamos a seguir 2.600 partidos de la categoría. 2.600 partidos van a ser calificados y cada vez que se casi... Disculpad. Cada vez que se califique como antideportivo, va a haber una actuación con los equipos. Una actuación meramente preventiva. Es un proyecto muy, muy ambicioso que lo inició el año pasado la Federación de Álava y este año lo hemos puesto en marcha nosotros casi multiplicando por 4 el volumen que existía en Álava. Estamos haciendo muchas cosas. Estamos en continuo contacto con los presidentes o con las presidentas. Sabemos en cada momento en qué campo puede haber un problema e intentamos atajarlo, intentamos contactar con todo el mundo, pero lo que nos falta es llegar a las familias. Las familias tienen que ver que esto es un divertimento, que es un deporte. Tienen que acudir a los campos sin miedo, pero sin esa presión añadida que supone el tener que ganar un partido. Si conseguimos llevar ese mensaje a las familias, habremos acabado con buena parte este problema. Nuestro problema no tiene nada que ver con el de las bengalas de la afición de Lisboa en el Real Sociedad Benfica. Esto es un problema diferente, es un problema educacional. Las familias tienen que saber que de cada 3.000 niños que empiezan, uno va a ser profesional. Tenemos que cuidar a los otros 2.999 y esos y esas tienen que divertirse, disfrutar, hacer deporte a ser posible hasta que se aburran completamente del fútbol y luego que sigan haciendo otros deportes y es el objetivo. evidentemente estamos todo el día pensando en cómo atajar este problema y como comentaba hoy a un compañero tuyo esta mañana, el fútbol del futuro y el futuro es en 5 años o en 10 o es sin violencia o no será fútbol porque nadie querrá enviar a sus hijos, a sus hijas a un ambiente no seguro. Manu Díaz, presidente de la Federación Guzguana de Fútbol, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos, por ofrecernos su opinión sobre el último episodio relativo a la Real Unión y lo esperamos de vez en cuando en Irún, en el Estadion y también en el Real Air, pero bueno, en el Estadion fundamentalmente. Presidente territorial que tenga un equipo en Liga de Campeones, hombre, pues es un lujo y quizá el año que viene el Eibar en el fútbol profesional y espero, en primera, y espero que la Real Unión en el fútbol profesional, que es el objetivo. Ojalá, ya sabes y me despido con una anécdota porque la directiva del Consejo, bueno, los rectores del Real Unión están encantados, vamos a menudo, vamos a menudo, y yo también voy a partidos del Real Unión y ahí me voy a contar una pequeña anécdota. Los tres años que llevo yendo a Irún y he visto muchos partidos, hemos ganado todos. Vamos a ver si seguimos con esa racha. Que sea así, gracias Manu Díaz por estar con nosotros. El presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol que ha hecho un hueco en su agenda, queremos agradecerlo en un momento más importante. Nosotros ya nos marchamos. Todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez por nuestra parte, nada más, a Rachaldión. Buenas tardes y mañana estará la trascienda con nosotros. Habrá copa sobal en Irún, no habrá mañana tendremos más datos en este sentido. Rachaldión, buenas tardes. Chau.